La otra cara del Alzheimer. Esta tarde aquí, en nuestra tarde. Queremos abrir nuestra línea telefónica, el 902 050915. Llamen, llamen para contarnos su experiencia al lado de un enfermo de Alzheimer. Queremos saber qué han sentido, por qué han pasado, porque ese va a ser el tema que hoy nos ocupe. Nuestra primera invitada viene desde Villanueva de la Serena. Ella se llama Beni Fernández. Beni, un fuerte aplauso. Bienvenida. Beni, ¿qué tal? Toma siempre, ven. Bueno, a ver, tú estás cuidando de tu madre, ¿no es así? ¿Qué edad tiene tu madre? 80. 80 años. ¿Y cuánto tiempo hace que se le diagnosticó la enfermedad de la célula? Bueno, el diagnóstico hace tres años así, más o menos. Pero mi madre lleva ya por lo menos 16 años. ¿16 años? Porque va muy palotinamente, va muy despacio, porque es vascular. Ajá. Mi madre es por vascular, tiene arceme por vascular, y por eso es. Y dices que hace 16 años, ¿cómo fueron esos primeros síntomas? Mi madre yo la empecé a notar que me mentía. Vamos, no me mentía. Sí, que tú pensabas. En la enfermedad. Me decía, mamá, ¿qué has hecho esto? No, no, yo eso no lo he hecho, yo eso no lo he hecho. Y yo la empecé a notar así, y así poco a poco, y claro, cuando le daban los ictus, pues más todavía. Es cuando yo la empecé. Claro, eso es como, más o menos los médicos te explican, porque es por vascular que el cerebro se va quedando sin lucecitas. Claro. Mi madre ya, pues tiene todas las lucecitas. Si me permite, Beni, voy a preguntarle a nuestros colaboradores, a alguno de ellos, si tiene alguna experiencia cercana, o conoce a algún enfermo de Alzheimer. A ver, Damián. Yo con lo que está comentando, el tema de que se le olvidan las cosas. Yo, personalmente, con mi madre, a veces que estoy hablando con ella, me preguntan, ¿y los niños? Pues están en el colegio. ¿Y tú qué tal hoy en el trabajo? Pues hemos hecho esto, esto, esto. Ajá. ¿Y los niños? Y me vuelve a preguntar por los niños. Ajá. Y a los diez minutos de estar en casa me dice, los niños que están con la madre. Claro. Entonces, ya empiezo a pensar lo que estás diciendo, que algo, algo puede pasar. Eh, Beni, ese fue el primer, el primer síntoma, ¿no? Sí, el primer síntoma. ¿Y luego? Luego, pues ya nada, que no conoce a nadie, vamos. Hay veces que sí sabe que hay un cariño entre ella y yo, su hijo, vamos, todo. Pero... Eso sí lo nota. Eso sí lo nota, el cariño de las personas, pero hay veces que ni sabe, bueno, ya que mi madre va muy avanzada, ya, es que desde que le dio el listo grande, hace tres años que le dio uno fuerte, entonces ya es cuando mi madre, pues ya perdió bastante, bastante, bastante mucho. Y desde que os dijeron que era Alzheimer, bueno, ¿cómo reaccionasteis vosotros? Te dicen posible Alzheimer, nunca te dicen que es Alzheimer. Sí, nunca te lo... Ajá. Sí. ¿Y cómo sentisteis vosotros? Pues imagínate, pues muy mal, porque es una enfermedad muy dolorosa, es una enfermedad muy, muy dolorosa, porque es que claro, de que tú ves tu madre que podía estar disfrutando de todo, de mi hija que se ha casado, de su casa, sí, lo ve, está disfrutando en un momento, pero ya no se acuerda de nada. Claro. Su nieto, nosotros, pues es una enfermedad muy dolorosa en ese sentido, y te cambia mucho la vida, porque claro, tú es como un niño chico, no es como un niño chico, porque luego tiene cosas que no es como un niño chico y tú le puedes regañar, tú eres una persona así, no puedes regañarla, porque tiene su... Mi madre decía, que yo no estoy tonta, que yo no estoy tonta, me decía muchísimas veces, pero ahora no. Ya mi madre no te dice ni estoy tonta ni nada más, que no, que es totalmente la vida cambiada totalmente, dentro de un eso que mi madre es muy buena, muy cariñosa, que no es una persona agresiva, nada más que tiene sus ratos y sus... que es muy fuerte lo que pasa, pero bueno. ¿Tú recuerdas, Beni, la última vez que mantuviste una conversación normal, por decirlo de algún modo, con ella? Hace muchísimos años. Hace muchos años, ¿verdad? Sí. Porque ella está bien de salud en general, ¿no? Sí, excepto el vascular, vamos, los istus que le das, luego está muy bien, tú la ves a ella, y ella te ve a ti, te besa, te abraza y dice, uy, cuánto tiempo sin verte, que es muy cariñosa, está besando siempre a todos, y es lo que es, pero vamos, ya te digo que ella, es que como es tan cariñosa... Claro, ¿y qué cuidados le dedicáis diariamente? Pues mira, ya tienes que ya bañarla, ponerle pañales, porque claro, no pañales, porque se puede ir también, luego lavarla, todo, asearla, pero yo procuro que ella lo haga, ¿sabes? Como fregar platos, como poner mesas... Sí, que mantenga esa disciplina. Exactamente, porque el médico me dice eso, que tienda ropa, pasa que ya pues no se acuerda ni tiende la ropa bien ni nada, pero bueno, yo quiero que lo haga. Entonces ella se encuentra como que ella sigue llevando su casa, porque ella te dice, ah, ¿por qué voy a hacer de comer esto? Muchas veces me dicen los domingos, ¿podríamos hacer unos garbancitos? Digo, ah, pues sí, mamá, sí, pero ella no se acuerda. Claro. Oye, Vena, tú sabemos que tienes ayuda, que tienes... Tengo mi niño. Tu niño. Mi hijo. ¿Qué hace él? ¿Qué hace él con... Pues todo lo que hay que hacer. Un niño de 19 años ha nacido para su abuela y sigue siendo para su abuela. Eso es genial. Eso es una maravilla, porque mi hijo la adora a su abuela y su abuela la adora a él. Tengo mi hija, está casada, que cuando me ha hecho falta, ha estado ahí, mi marido, que por decir que está en paro ahora, pues también me ayuda muchísimo, pero mi hijo es un sol de hijos. ¿Y cómo se siente tu hijo cuando ve que tu abuela va evolucionando y poquito a poco...? Es que él es una persona que no expresa nada, pero es que él como juega con ella y... Es que no... Sí, que aparentemente no. Es que es una persona muy serena, mi hijo es una persona muy serena y entonces pues... Lo lleva todo, pues como lo vamos llevando todo, poco a poco. Supongo que le estarás muy agradecida a tu hijo. Uf, tú verás. ¿Qué le dirías si te viera ahora tu hijo? ¿Qué le dirías? Uf, pues que para mí es lo más grande. Él y mi hija y mi marido, claro, porque es que yo soy hija única, no tengo a nadie más. Ajá. José Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel. Tu madre no sabía que estabas aquí con nosotros. Sí, era una pequeña sorpresa. Bueno, le has escuchado, ¿no? Sí, sí, le has escuchado. ¿Y tú qué le dices a ella? Nada, pues que ella puede seguir contando con todo nuestro apoyo. Desde parte de mi hermana, de mi padre, de mi cuñado también, de los vecinos, de todo el mundo. José Ángel, cuéntanos esa interesa que tienes de cara a tu abuela. ¿Qué es lo que haces diariamente? Bueno, pues yo intento hacerme la vida más feliz, no sé. Juego con ella, ayudo, todo lo puedo. José Ángel, tu madre está muy agradecida contigo, desde luego. Sí. Claro, eso debe también hacerte sentir muy orgulloso, ¿no? Claro, de 100. Claro. Yo, si me permites, vení, me voy a sentar aquí contigo. ¿Vale? Que, bueno, no... Estamos para hablar positivamente. ¿No querías llorar? No, y además no vamos a llorar, ¿vale? No vamos a llorar, porque lo que estamos viendo hoy es que esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y eso es lo importante, que con vuestro testimonio nos digáis cómo podemos afrontar esta situación. ¿Sabes? José Ángel. Viviendo el día a día. José Ángel, tú tienes una vida normal, supongo. Tú sales, tú entras, haces tus cosas. Quiero decir que eso no te impide tampoco hacer tu vida de un chaval de 19 años. Claro que no. Claro. Pues, José Ángel, yo te quiero mandar un abrazo muy fuerte desde aquí. ¿Quieres decirle algo antes de que se vaya? Te quiero. Yo la he visto. José Ángel, muchísimas gracias. Y sigue, sigue así. Un abrazo. Un abrazo enorme. Vení, puedes estar muy orgulloso. Pues mide dos metros. ¿Dos metros? Y es, vamos, tan grande como es, es su corazón. Qué bueno. Qué bien que está estudiando. Sí, está haciendo módulos superiores en dominito de informática. Ajá. Vale, vale. Bueno, y el día a día de tu madre, que me has dicho que, bueno, que habla de cocinar, pero luego no se acuerda y tal, pero... Ella está en un centro de día. Está en un centro de día, ¿verdad? Sí, hace dos años que está en el centro de día. Ajá. Que gracias a eso, mi madre, pues la verdad es que es una maravilla, porque es que desde luego los centros de día, desde luego yo pensé mucho en entrarla, pero vamos, es lo mejor que he podido hacer, porque ella hace muchas actividades allí, viene muy relajada. Claro. Porque por la tarde se pone muy, no es que mi hija, mi madre sea agresiva, pero se pone... Sí. Diciendo cosas muy, muy eso, pero bueno. Pero luego viene, pues de maravilla, y entonces ya está, desde las diez de la mañana hasta las cinco y media de la tarde me la traen, y luego ya pues está en mi casa, está con mi hijo, mi marido, conmigo, con el que podamos estar en casa, claro, y luego pues ya la acuesto y... Claro. A las nueve o así, ya está. Damián, ¿te has emocionado? Bastante. Sí. Sí, porque en concreto tengo un familiar que es mi madre, es invidente, y como ya, igual que ella, yo soy hijo único, entonces realmente estamos los dos solos, tengo un primo que me echa una mano enorme, mi primo Pedro, pero es duro, es muy duro tener una persona con una enfermedad, y necesita no las 24 horas del día, si el día tuviera 36, las 36, y eso es que mi madre, como ella dice, ella friega la casa sola, hace su pequeña comida sola, atiende su ropa, lava su ropa, es muy activa, pero es muy duro para los familiares. Pedro, ¿tienes algo que decirnos? Yo también tengo un familiar que tiene el posible Alzheimer, como tú dices, o demencia senil, yo quisiera, claro, es que quisiera que alguien me explicase dónde está esa diferencia, porque, claro, es que para investigación no hay, hay unos recortes de 600 millones de euros para investigar sobre la ciencia, para eso no hay. Entonces, ¿quién me explica esa diferencia? ¿Quién me explica cuándo va a haber una cura o una solución para eso? En algún momento nosotros tendremos especialistas que si nos acerquen de un modo más técnico, por decirlo de algún modo, esta enfermedad también, para verlo desde este punto de vista. Lo que pasa es que hoy sí es cierto que estamos viendo la otra cara de la enfermedad, que son la gente que, bueno, pues está ayudando a soportar esto. A ver, tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿Hola? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es tu nombre? Lourdes. Lourdes. ¿De dónde nos llaman, Lourdes? De Montijo, Badajoz. Lourdes, de Montijo. Lourdes, ¿qué tienes que contarnos? Pues mira, que estoy viendo este programa, primeramente, que yo ya soy, estoy jubilada. En estos 40 años, cuidando a personas mayores, y especialmente con esta enfermedad de Alzheimer. Sí. Cuéntanos tu experiencia, Lourdes. Pues la verdad que es, como dice esta señora, cada una es diferente, pero el Alzheimer, sea agresivo, sea cariñoso, no hay. Carrera especializada, mejor que saber cuidar a un enfermo de esta categoría. Me emociono y todo, nada más que, porque cada caso es diferente, pero para mí es como si fuera una cosa mía. Pero es una psicología especial. Hay veces que te repiten, como dicen muchas veces las cosas, pero claro, ellos no entienden. No tiene ese dolor, pero el que está cuidando a ese enfermo sufre muchísimo. Lourdes, ¿y tú notabas cuando algún enfermo al que tú atendías estaba agradecido contigo? Sí, porque solamente, sabes tocarle las manos, nada más que con tocarle las manos con cariño, es saber la persona que realmente le trataba bien. Llegaba algún familiar o alguna otra persona que realmente no entiende de esa enfermedad, y si le hablaba voces, o yo qué sé, no quería, la rechaza. Claro, eso te iba a preguntar. Es decir, que tiene su sentimiento... Eso te iba a preguntar, Lourdes. ¿Los familiares todos saben tratar bien a los enfermos o les cuesta adaptarse? Mira, les cuesta adaptarse porque, claro, esa enfermedad ahora mismo ha salido mucho a la luz, pero cuando yo te estoy diciendo de hace ya 30 o 35 años, era todavía sin descubrir. Ajá, claro. Y yo a través de los años, pues aprendo muchas más cosas. Es una psicología muy especial. Muchísimas gracias. Y un cariño muy especial. Así que yo animo a todos los familiares, a todos los cuidadores, que tenga la humanidad por encima de la profesionalidad. Porque es el libro de la sabiduría esta gente. Te está animando. Para mí, estoy muy orgullosa de haber cuido a tanta gente y la verdad que yo espero que cada vez esté mejor. Un fuerte aplauso para Lourdes, de verdad. Muchísimas gracias, Lourdes, por acompañarnos, por intervenir y por darnos ese testimonio tan especial y, además, tan necesario. Muchas gracias, Lourdes. A ustedes. Vení, gracias también a ti.